Shalom. Ok, el libro de revelaciones o el apocalipsis, capítulo 22, verso 4. Dice, y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Queremos agregar rápidamente unas escrituras a esto. Veremos su cara y su nombre estará escrito en nuestras frentes. Si este nombre fuera Jesús Cristo, no hubiera por qué decir esto. Porque el nombre Jesús Cristo es declarado en el Nuevo Testamento bastantes veces. Pero no habla de ese nombre. Habla de un nombre oculto, el cual no ha sido revelado. Más aquellos a quienes se les ha dado. Y se les ha dado a aquellos quienes han sido elegidos, capaces de recibirlo. Que nosotros lo podamos testificar como verdad y fiel. Entonces, es necesario. No es para forzar la agenda Rastafari. Esto no puede ser. Si no eres desde antes de la creación, nunca vas a ser. Esto es para llamar a aquellos a quienes les pertenece. La agenda Rastafari no se le puede forzar a nadie. La agenda Rastafari solamente es la agenda, la voluntad del más alto. Es la cabeza a quien da reverencia. Y es el principio. Siendo eso sabiduría. De la creación. Así es de que no es para pretender que nuestra agenda es forzar esto o hacer todos creer. No se puede. Esto no es de creer. Esto es de saber. Y para aquellos quienes puedan recibir, se debe saber que Jesús Cristo, aunque a través de Él somos salvos, no es ese nombre el cual se refiere aquí. Apocalipsis, capítulo 22, verso 4. Y verán su cara. Y su nombre estará en sus frentes. Ahora nos dirigimos a Apocalipsis, capítulo 14, verso 1. Dice Y miré, y aquí el cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de su padre, escrito en sus frentes. Muy claro. No puede ser más claro. No es el nombre de Jesús Cristo. Porque, y miré, y aquí, dice Juan, el cordero Jesús Cristo estaba sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de Germawi, Edamawi, Jail Selassie. Y dice, Padre, nuestro santo, nuestro padre santo, su majestad imperial, la primera fuerza de la trinidad. Soát, soy Juan José Segura, nombrado, escogido, elegido, el uno de los santo. Llegido, elegido, de Dios. Del sostenedor. Moa An-Besadze Em-Negedah Jehuda. león conquistador de la tribu de juda no de la tribu de los judíos no de la tribu de juda no de la religión de los como de juda llamándose ser judíos sino de la tribu de juda de la verdad no saben ustedes lo que adoran nosotros sabemos lo que adoramos porque salvación es de la tribu de juda de jejuda moa antesa negus negesht de etiopia rey de reyes de etiopia que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes ahora vamos a agregar a esto revelaciones o apocalipsis capítulo 2 verso 7 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios y para hacer esto más completo mismo capítulo segundo capítulo apocalipsis verso 17 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del mana escondido muchos dicen muchos dicen que es eso porque no entienden eso fue el mana que es eso nosotros tenemos comida de la cual no saben nuestra comida es hacer la voluntad de él quien nosotros conocemos quien nadie no ha visto pero el hijo él no los ha declarado es hacer la voluntad de su majestad imperial Jalí Selassie I dice daré a comer del mana escondido y le daré una piedrecita blanca pura clara obvia y en la piedrecita un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe un nuevo nombre Ras Teferri vamos a agregar a esto el capítulo 3 verso 12 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre el nombre disculpen escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo esto no es ninguna idea vieja del principio al final vemos que cuando hay un cambio de personaje se le entrega un nuevo nombre Abraham Abraham Sarai 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 Yai Jacob Jacob Israel o sea no es cosa nueva no es cosa nueva Jesús Cristo la persona del hijo del Dios viviente nuevo nombre nuevo personaje siendo uno Hermavik 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 Halselasi su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad rey de reyes de Etiopia padre santo no debe de haber confusión en estas cosas ahora para para finalizar queremos agregar revelaciones o apocalipsis capítulo 22 verso 16 porque aquí sabemos que tal vez algunos entren en confusión dice yo Jesús he enviado mi ángel mi mensajero mi rey tal vez para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente y de la mañana queremos aclarar esto porque sabemos que hay lugares en apocalipsis donde existe un cambio si aquí dice que es linaje de David entonces algunos piensan he aquí ya ves te has contradecido hay una contradicción en lo que hablas porque tú declaras que su majestad imperial Jalí se la hace primero él es la raíz de David a ver cómo explicar esto pues muy sencillo el nombre la fuerza bendito sea el dios del nombre que es el dios el dios es el elohim el el las fuerzas o la fuerza plural la fuerza que sostiene el nombre el nombre que es la persona es la expresa imagen creado a la similitud y a la semejanza del creador el nombre manifiesta la responsabilidad el pacto y debe ser ejecutado o debe ser cumplido firmemente fiel y verdaderamente expresando esa idea original el pensamiento que fue pensado al nombrar lo que debía ser así es de que en esta situación es uno ya no es una distinción se nos ha declarado un nuevo nombre se nos ha declarado las cosas que no son vistas al menos aquellos quienes vencieran y puedan recibir o quienes hemos sido elegidos para recibir aquí declara la raíz siendo una el árbol siendo una su rama es una aquí es donde si podemos decir Cordero León León Cordero Hijo Padre Padre del Hijo uno somos somos uno pero como en el nombre pero quien da vida quien respiró quien sopló quien da aliento y fuerza al nombre sino la primera fuerza de la Trinidad la creación del hombre en su estado original no cualquier fuerza de la Trinidad hay muchas Trinidades falsas desafortunadamente entre ellos quienes se dicen ser Rastafari misericordia y gracia a los hermanos amor y salvación que sea dada a ellos que nosotros no somos quienes decidimos pero no 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 somos para declarar confusión así es de que pedimos por por Bobo Shanti para ser sinceros se las arreglan con nuestro Padre por nosotros que haya salvación y misericordia y gracia así como a nosotros se nos ha demostrado que nosotros no somos perfectos pero la verdad es la verdad esta es la primera fuerza de la Trinidad que era Mau y desde antes que existiera algo y solamente un hombre le ha dado vida a esta fuerza así es de que en esta situación es uno es la raíz como es el árbol porque todo viene de lo mismo de lo que fue antes del ser así es de que no hay ninguna confusión esto de hecho se encuentra ya hacia el final de la revelación en donde ya somos bautizados en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo un Dios una fuerza la primera fuerza no cualquier fuerza el Dios de la Trinidad la fuerza de la Trinidad apartada lo sabemos sagrada siempre ha sido santa es su ser no hay confusión Shalom